Rocío Flores ha empezado una nueva vida, y ha decidido dejar de esconder lo que está pasando, quiere que todos sepan la verdad. El medio Ibero Show asegura que se ha quedado más sola que nunca, prueba de ello son sus últimas publicaciones. Apenas pasa tiempo con sus amigos, solamente está con tres personas, con su padre, con su novio y con su hermano. Rocío Flores se siente muy orgullosa de lo que está pasando entre Manuel Bedmar y David Flores, han creado un vínculo especial. ¿Me quieres más que a tu cuñado? Le pregunta la influencer a su hermano y él responde, no. Evidentemente es un juego entre ambos, pero un juego que demuestra la buena relación que hay entre ellos. Rocío se ha quedado en Semana Santa con David porque su padre ha hecho un viaje con Marta Riesco y el joven no quería ir. Antonio David ha explicado que su hijo adora la Semana Santa, por eso se ha quedado en Málaga disfrutando de la celebración. La joven Flores ha cuidado de él mejor que nadie, y lo ha mostrado en su Instagram, ya no se esconde. Rocío no entiende las críticas que está recibiendo por mostrar a la relación entre Manuel y David. Ha usado sus redes para defenderse, y para aclarar que lo ha pasado es muy bonito, han creado una amistad especial. Tanto es así que Manuel publica fotos que demuestran que pasa tiempo solo con David, es decir, sin la presencia de ningún otro Flores. La hija de Rocío, siguiendo la información de Ibero Show, publica tanto contenido con ellos porque se ha quedado al margen. Es cierto que de vez en cuando comparte contenido con sus amigas de Málaga, pero no es lo habitual. También tiene reuniones con sus compañeros influencers, pero son cosas excepcionales, siempre está con David y con Manuel. Rocío también ha explicado que las críticas que está recibiendo le han sometido a un estado de estrés bastante importante. Prueba de ello es que le ha salido una herida en el labio y no sabe cómo curarla, de hecho ha pedido ayuda. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no iría al médico ni al hospital porque le daba miedo. Flores ha decidido refugiarse en su familia, una familia que cada vez tiene menos miembros debido a los últimos problemas. La última en salir del grupo ha sido Olga Moreno, quien ha empezado una relación sentimental con su representante. La hija de Antonio David se siente traicionada, y piensa que lo más acertado es alejarse de ella un tiempo. La influencer se está apoyando en su novio, quien comprende mejor que nadie lo que significa David en su vida. El joven, según cuentan todos los que le conocen, es muy cariñoso y se gana el respeto de todos en cuestión de segundos. Manuel Bedmar ha creado un vínculo tan especial con él que se niega a ocultarlo porque es sincero y real. Rocío vuelve a estar en el punto de mira tras las últimas informaciones, dicen que podría estar molesta con Gloria Camila. A raíz de las últimas noticias, sus seguidores se han dado cuenta de que lleva mucho tiempo sin ver a Gloria. Las publicaciones de flores se centran en su círculo más estrecho, por eso piensan que cada vez está más aislada. Eso sí, su situación ha mejorado desde que en Telecinco han prohibido hablar de ella.